Cómo rellenar con tóner un cartucho vacío. Método 2. Afloje y retire todos los tornillos que se muestran. Retire la tapa de plástico. Desmonte el tapón de plástico. Vacíe los restos de tóner en una bolsa de plástico con cierre hermético. Rellene el cartucho con tóner. Vuelva a colocar el tapón. Vuelva a montar el cartucho. Nuestras indicaciones te mostrarán algunos consejos y trucos necesarios para que la operación de relleno sea todo un éxito.